De lunes a viernes, a las diez de la noche. A las diez de la noche. La noche paranormal. Aguante, la otra noche paranormal. Te escucho todas las noches, León, Ciel. La verdad está muy buena la radio. Vamos, León, Ciel. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bónus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas. Y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis. Y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Hola Artur. Me llamo Gonzalo. Estoy en Buenos Aires. Y te voy a contar una historia paranormal, ¿no? Que pasó en una casa. Estamos cambiados. Tenía cuatro años, ¿no? Y... Y... Estaba en una casa, ¿no? Una casa... Una casa toda destruida. Y yo... Y yo ahí nos mudamos. Ahí teníamos nuestra perra. Pero nosotros dormíamos en el piso. Y de pronto yo le tiro las cosas a un muchacho, ¿no? Y luego salgo. Hablo con un nene. Y... Y me empieza a hablar de que había una mujer mala, una anciana, que... Que hacía brujería negra. Mala. Negra. Y encima... Y... Y... Eh... 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 Descubrimos de que en esa casa... Había... Eh... Hacía brujería. Eh... Todos. De todo hacía. Y... Chau, Héctor. Eh... Saludos para todos. Para... Azul. Acá le estoy escuchando de historia de Panamá. Adiós. Ciento, siete, tres. Hoy hay historia central. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Soy Alejandro, el turco Ismael. Locutor de radio en la provincia de Mendoza. La tierra del sol y del buen vino. Te cuento que desde hace unos meses retransmitimos Radio Concepto a través del 104.3. Todas las mañanas hago días de radio al término del exprimidor, el programa de Ari Paluch. Y en las noches es un éxito en Santa Rosa, Mendoza, tras noche paranormal. Te sigo escuchando todas las historias que hay para contar en la radio. En Vevana Radio, Concepto FM y Radio Latina 104.3 en Las Catitas, departamento de Santa Rosa, Mendoza. Hola, Héctor, querido. ¿Cómo te va? Soy Alejandro de Mendoza. Bueno, te quería comentar que me encanta el formato nuevo. Bueno, que no es nuevo, obviamente, que te escucho siempre que decís que es el formato viejo. Yo te escucho desde el 2019. Así que, bueno, te estoy escuchando en Spotify ahora. Estoy escuchando los programas de esta semana. Y sinceramente te digo, nada que ver a los programas de antes. Cuando empezabas recién, después de una hora de programa, empezaban las historias. Ahora está muchísimo mejor. Nada, está muy bueno el programa, sería así. Y nada, la verdad que vale la pena pagar lo mínimo que estamos pagando por escucharte. Nada, abrazo. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola, Héctor. Buenas noches, soy Sergio, chofer de camión. Hago larga y media estancia. Y como chofer y como anécdota te puedo comentar de lo que pude llegar a ver yo en la ruta. Mayormente son sombras. Que uno quizá al otro día se pone a pensar qué es lo que vio. Y quizá las luces muchas veces en ruta o autopista te juega una mala pasada. Los árboles, carteles, etcétera. Pero me pasó hace dos semanas más o menos, viajando a Neuquén de noche, en cruzar, ver cruzar a una persona sobre mi carril. A 200 metros, más o menos. Donde acá la luz casi se desvanece. No llegué a verla completo. Atiné a poner la luz alta. Cuando miro del carril contrario no venía ningún camión, no venía nada. Y no había nadie. O sea, que lo vi salir desde la banquina de mi lado, prendí la luz alta. Y a la lumbrada ya no había nadie. Se me hizo ver una persona con ropa de trabajo. O sea, un pantalón de jean y una campera marrón. Creo que era por lo que llegué a distinguir, viste. Pero así también me ha pasado en la ruta 9 volviendo a Dorsario. Pasando San Pedro, que está en el kilómetro 150 más o menos. Te cruzás a un hombre con ropa de trabajo. Si caiga lluvia, haga frío, el hombre caminaba por el costado de la ruta. Pasando la balanza de San Pedro, que está en el 160. Un poco más adelante, en el medio del campo. Después de las 12 de la noche, lo he visto, pero incontable de veces. Después de las 12 de la noche. Antes de las 12 de la noche no lo vi jamás. Yo no sé si este hombre salía de trabajar. Es un alma en pena. Un alma que quedó dando vueltas por ahí. Pero eso lo vimos yo, mis seis compañeros, que era de transporte donde estaba. E incluso mandarnos mensajes de pasar la balanza y decir... Fijate que allá adelante va el hombre. Con un paraguas en la mochila. Llueva o no llueva, el paraguas está en la mochila. Así que bueno, Martín. Esas son mis experiencias como chofer y lo que uno puede llegar a ver en la ruta. Así que excelente tu programa. Son de gran compañía para mí y mis noches de viaje. Así que te mando un abrazo muy grande. Tras noche paranormal. Bienvenidos. Bienvenidas. Seis grados. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mucho frío en el resto del país. Y aquí estamos abriendo una vez más el verdadero ritual de cada noche. Noche de jueves 17 de junio del 2021. Estamos ahora nada más del cumple de Paul McCartney. Datito les doy. Estamos en vivo abriendo la verdadera trasnoche paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Y desde ahora hasta las 12 de la noche, en vivo juntos, hacemos este programa de historias reales contadas por sus protagonistas. En primera persona. Luego el bonus paranormal para seguir juntos hasta las 2 de la mañana. Bienvenidos. En Twitter usamos numeral trasnoche paranormal. Hola a todos. Hola a todas. Hola Héctor. Me pueden empezar a saludar en Twitter. Numeral trasnoche paranormal. ¿En qué rincón? ¿En qué país? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? Estás ahora en vivo con nosotros. Estamos en vivo a través de Radio Concepto. Un abrazo al amigo de Mendoza. Qué buena voz, loco. 95.5 en tu dial. Concepto. En el resto del país, su propia red privada de emisoras que están retransmitiendo en vivo y en directo. Pero además, estoy en vivo en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Somos una radio nativa digital. Entrás a la compu www.bebanaradio.com vivo y nos escuchas por la computadora. O si no, te descargas gratis la app de Bebana Radio desde App Store, Google Play. Búscanos Bebana Radio. Con B larga las dos veces, la radio del gatito. El gatito de la buena suerte. Tu celu es la radio. También estoy en vivo en mi canal de YouTube, transmitiendo en directo en Héctor Locutor Estreno. Programa Estreno. En Héctor Locutor pueden dejar su comentario debajo. Si me están escuchando en YouTube, me ayuda mucho tocando la campana de notificaciones, suscribiéndose a mi canal de YouTube, comentando algo debajo de este video en vivo y recomendándonos. Pueden copiar el link del video de YouTube y mandarlo a sus grupos de WhatsApp. Miren, volvió Héctor. Está en vivo con la trasnoche. ¿Me ayudan con eso? Viralizando el link de YouTube. Van a YouTube, copian la dirección donde está saliendo este video en vivo. Ahora estreno. Lo pasan a sus grupos de WhatsApp. Chicos, volvió la trasnoche paranormal. Y así nos empiezan a escuchar todos. Por el aire de concepto. 95.5 en tu dial. Se viene un programa muy fuerte. Hablando de historias de rutas. En mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor Ok. Acabo de subir un video que es tremendo. Es el video más fuerte que vi desde que hago la trasnoche paranormal. Tanto me rompen los huevos, perdón. Con que no, los videos están pixelados. La gente a veces no entiende que lo que ponemos es el zoom del zoom del zoom. Porque el video original tiene un plano mucho más abierto. Entonces buscamos el momento donde se ve una aparición. Pero el video de hoy no tiene zoom, no tiene nada. Se ve perfecto y se nota que no está trucado. Se recontra nota que no está trucado. Porque es un video grabado arriba de un camión. Donde el chofer no pudo preparar nada. Y lo que se ve son la cantidad de fantasmas que hay en la ruta 9. Son los fantasmas de la ruta 9. Pero hoy sí, de verdad, se ven un montón de almas en pena. Que cruzan de un lado al otro de la ruta. Que están a los costados en la banquina. Es impresionante el video, eh. Metete ahora en mi cuenta de Instagram. En arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Míralo. Hoy sí te pido más que nunca. Dale un like. Coméntalo. Etiqueta a tus amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal. Para que lo vean o para que se asusten. Compartilo en tus historias. Guardá el video. Me ayudas mucho para el algoritmo de Instagram. Métete en arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Yo sé por qué te lo digo. Hoy hay Historia Central Retro. Esta es la historia real de Misterio en la Patagonia. En primera persona. Esto me ocurrió hace ya muchos años. Fue una breve pero impactante experiencia en mi hogar del sur. No diré de dónde vengo, pero deben saber que en mi hogar de la Patagonia ocurren cosas extrañas. El lago, que hoy es nuestro principal atractivo turístico, es el epicentro de una historia de tragedia y muerte que consumió a un pueblo entero. Pero los habitantes de ese pueblo no ignoran que una comunidad satanista se encuentra muy activa en las afueras de la ciudad. Y las fatalidades que se resaltan, generalmente, en terribles incendios. Y todo eso sin mencionar la tasa de suicidios que a día de hoy sigue siendo la más alta en una localidad argentina. Pero aunque importante para tener en cuenta, no fueron esas experiencias lo que les quiero contar esta noche. Yo no tendría más de 10 años. Estaba viviendo con mis padres separados, alternando entre mi madre y mi padre casi a diario. Yo creía que esa situación era agraviante, el estar alternando entre dos familias, entre dos ambientes y dos estilos de vida completamente diferentes. Entonces, especialmente considerando lo agradable que lucían las vidas de mis compañeros de primaria. Pensando en retrospectiva, me estaba haciendo la cabeza por tonterías. Uno es chico y a veces no se da cuenta de la suerte que tiene, hasta que le cae la vida para tirarle la realidad. Para mí, fue la muerte de mi abuelo. Solo un adelanto de la historia central retro de esta super noche de jueves. ¿Qué te pareció hasta acá? ¿Numeral tras noche paranormal? Solo un adelanto. Sí, 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 sí. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta, Tito? Bueno, 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 bueno. Y dale. Así, nos dejas pagando. Estamos en vivo. ¡Yiii! En un ratito la historia completa. ¿Qué te pareció hasta acá? El misterio en la Patagonia. Numeral tras noche paranormal. Estamos en vivo. Numeral tras noche paranormal. Pueden participar con nosotros con su audio al 11 27 84 107 3. ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra vivo al 11 27 84 107 3. Señoras y señores, una super trasnoche paranormal que tiene una historia atrás de otra. Azul Virenbaun. En vivo, hola Azul. Hola Héctor, hola comunidad de Banera. ¿Cómo están en esta hermosa noche de jueves? Hoy, historias de sangre, de fantasmas y además de un casamiento maldito que inundan a una mansión situada en la ciudad de Montevideo. Sí, 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 sí. Vamos a cruzar el charco esta noche. El castillo Idiarte Borda, que es una viejísima mansión ubicada en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, que mandó a construir el entonces presidente Juan Bautista Idiarte Borda, residencia que nunca, jamás llegó a ocupar, que jamás pudo disfrutar porque fue asesinado antes de verla terminada. En Montevideo se conocen muy bien todas las leyendas urbanas que giran en torno a esta antiquísima estructura, incluso hasta se hacen tours paranormales y visitas guiadas especiales para los fanáticos y las fanáticas del misterio. Vamos justamente a hablar de estas historias, la historia de Doña Matilde, de su marido asesinado, de la boda maldita que se celebró en este lugar. Hoy se las cuento a todas. Si quieren seguirme en las redes sociales, no me ofendo, arroba azulviren en Instagram y en Twitter. Te seguimos, arroba azulviren. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Es doctor en psicología social. Magíster en psicoanálisis, mago blanco, pero también escritor. Por hace unos días fue su día. Y está con nosotros hoy, como cada jueves, para abrir su consultorio en vivo. Consultorio de eventos parapsicológicos, sobrenaturales o paranormales. Hablamos de el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen jueves. Muy buen jueves, muy buenas noches. Abrigadas noches. Hablábamos fuera del aire, le cuento a la gente, del frío. Pero claro, bueno, tratar de encontrar la posibilidad de, siempre y cuando tengamos las condiciones, no hablamos de la gente que vive en la calle, pero digo, los que tenemos la posibilidad de tener un techo, que nos quejamos de todo, que nos quejamos del calor. Bueno, a tratar de buscarle la vuelta al frío, ¿no, Antonio? Sí, pero además acabas de decir lo cierto. No es posible que en pleno verano estemos diciendo, che, qué calor que hace. Lógico, es verano. Pero mira el frío que se vino, claro, el 21 de junio, solsticio de invierno. ¿De qué nos quejamos? Algún día tendríamos que hacer un estudio. ¿De qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos de lo que ya esperamos que va a suceder, por ejemplo, de los ciclos naturales? Claro, claro. ¿Será que, la última ya abrimos el consultorio, pero ¿será que la queja es un recurso también para entablar contacto con los otros, como para romper el hielo? Bueno, yo te diría que ante todo es un recurso para no hacerse responsable de las cosas. Porque, claro, che, qué barbaridad, qué frío. Bueno, esa frase estaría bien para iniciar un diálogo si fuera el 20 de enero en Buenos Aires. Claro. Pero si estamos a mediados de junio y en Buenos Aires, estamos esperando que haya frío. Podríamos plantearlo de otra manera si fuera para iniciar un diálogo. Che, fíjate que llegó el frío, era lo esperable. Bueno, pero esto es, no, la cultura de la queja yo lo advierto como un acto de no hacerse responsable de lo que pasa. Es Antonio no sé. Me quejo por algo inesperado. Claro, claro. Antonio con nosotros en vivo. Vamos a abrir ya mismo el consultorio porque hay muchas preguntas, incluso se dieron esta semana dos momentos al aire con distintas oyentes que en el medio de la charla conmigo me planteaban una pregunta para vos. Entonces, lo que hice fue cortar de la cinta testigo de la grabación del programa esos pequeños momentos para compartirlos con vos. ¿Te parece? Abrimos con eso, Antonio. Excelente, magnífico, con todo gusto. Bueno, primera consulta fue el lunes. Fue Liliana hablando conmigo en vivo. Héctor, querido, ¿te puedo dejar una preguntita para el profesor Antonio Laceras para que lo veas este programa? Decime. Y no te molesto más. Quisiera preguntarle al profesor si me puede explicar, porque justamente yo tengo sueños recurrentes. Yo que te escucho siempre, te escuchaba hablar el otro día del programa de los sueños recurrentes, ¿no? Y el sueño recurrente es que siempre sueño con un cementerio, que voy caminando con el mismo cementerio y siempre es de noche en ese cementerio. Yo lo voy recorriendo sola, voy caminando sola entre galerías de nichos, después voy caminando, salgo de las galerías de nichos y me meto por las tumbas, camino, camino. Siempre estoy sola y siempre es de noche y siempre es el mismo cementerio. Quisiera saber si esto tiene alguna explicación, simplemente eso. Primera consulta para Antonio Laceras en Vivo Antonio. Sí, por supuesto, como todos los sueños, tiene una simbología y un mensaje. En este caso en particular, yo diría que el mensaje es el psiquismo profundo, ese psiquismo inconsciente, ese psiquismo que si bien hace que nosotros tomemos conductas, formas de vida, pero que no tenemos un acceso directo, aquí aparece simbolizado por las tumbas, por el cementerio, digamos lo oculto. Y el mensaje que el sueño estaría diciendo es, bueno, hay que ponerse a indagar en la profundidad de uno mismo, en lo que no tiene que ver con la conciencia, con la vigilia, sino lo profundo. Ahí está el mensaje. Para vos, Lili, uno más en vivo, en este caso fue Daniela, también en directo conmigo, decía esto. Hacía mucho que no escuchaba Spotify y justo me salta una canción que no conocía, de una banda que no conocía. Había estado pensando muchísimo en él y los pasajes, o sea, los veo muy chiquitos. Por ejemplo, dice, buen día mi vida, mientras pienso cómo llegué acá, una noche te abrazaste, te besé y no dormí ni sufrimos más. Lo voy a frenar para darle contexto a Antonio, porque el audio entraba ya en el momento en que te va a hacer la consulta. Esta chica, Daniela, me cuenta, hablando de su papá fallecido, que lo estaba recordando mucho el fin de semana pasado, que se le venía todo el tiempo, estaba presente su padre fallecido. Y entonces, en un momento, toma Spotify para escuchar música y aleatoriamente sale una canción. Eso es lo que me dijo antes de contarme esto, Antonio. Hacía mucho que no escuchaba Spotify y justo me salta una canción que no conocía, de una banda que no conocía. Había estado pensando muchísimo en él y los pasajes, o sea, los veo muy chiquitos. Por ejemplo, dice, buen día mi vida, mientras pienso cómo llegué acá, una noche te abrazaste, te besé y no dormí ni sufrimos más. La última vez que yo estuve con mi papá vivo, estaba abrazada, acostada con él. Uy Dios. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte festejar también que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Y a otra parte, la última, suena tatuado atrás del corazón. Me cuida la espalda del que quiera gobernarme la razón. Es la buena fortuna, más atento que nunca, en la mala de que estás hecho aprenderás. Así que bueno, yo realmente creo que esto fue un mensaje. Pero bueno, por ahí estaría bueno mandarle la consulta al profe Naceras. Dale, sí. Voy a cortar este pedacito del programa para el jueves, así lo escucha Antonio. Pero bueno, yo ya te digo, el domingo había estado pensando mucho en él por un tema personal. Y bueno, todo esto que dice la canción, además lo loco es, casi nunca uso Spotify. Me salta ese tema. No, no. Yo creo que realmente ellos se siguen comunicando con nosotros. Bueno, ya lo expresé en otras oportunidades, ¿no? Con otras experiencias. Bueno, lo que cuenta, a propósito de su papá, y te agrego dos datos más. El primero que la banda que se dispara en Spotify se llama Don Osvaldo y el padre de ella se llamaba Osvaldo. Esa es la primera coincidencia significativa, digamos, que ella nombra. Y después algo que yo percibí, capaz que estoy equivocado y estoy prejuzgando, pero la charla que tuve con ella fue buenísima. Hasta el momento en el que ella me quiere contar esto, y la nena que estaba ahí, que es su hija, la empieza a interrumpir, mamá, mamá, como tratando de interrumpir la charla. No sé, yo percibí que la nena no quería que los contara. No sé si soy yo que estoy prejuzgando, ¿no? Bueno, me parece que no, que sos vos que estás cruzando datos inteligentemente. Claro, porque la hija seguramente está influida por la sensibilidad que le produce a la madre hablar de esto. Y entonces frente a esa sensibilidad, esa captación de que mamá se va a meter en algo que no le hace bien, bueno, armo un poco de lío a ver si distraigo la atención para otro lado, y no se habla de esto que la entristece, la emociona mamá. Ahora, así que seguro que hay una relación. Los chicos, cuando hemos sido chicos, y los chicos hoy, hay una gran sensibilidad, aún la de los cinco sentidos, una gran sensibilidad. Después el proceso educativo, civilizatorio, nos va inhibiendo de todo eso, como ya lo dijo hace 70 años Pablo Picasso en un reportaje. Ahora, volviendo al caso especial, esto es lo que Carl Gustav Jung, el famoso sabio, llamó coincidencia significativa. Alguien comúnmente diría, bueno, fue una coincidencia. Jung decía, no, coincidencia significativa. Acá hay un significado. Y le dio el nombre de coincidencia significativa a cuando se encuentran dos cosas que no están unidas por, aparentemente, por un nexo de los cinco sentidos, o aparentemente racional, pero están unidas por el mismo contenido. Acá el contenido es más preciso todavía porque el nombre de la canción coincide con el nombre del padre desencarnado de nuestro oyente. Fíjate que si eso no fuera así, si vos no hubieras subrayado ese dato, cualquiera puede decir, bueno, a veces estas coincidencias, las letras de las canciones, hablan de abrazos, de esto, de lo otro. Sí, 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 hablan de abrazos, pero ¿cuántas canciones tienen el título del nombre de tu padre que justo es el que estabas pensando? Bueno, esto se explica parapsicológicamente. Esto es a través de un fenómeno de clarividencia que de manera inconsciente ha producido nuestra propia oyente, pero que como bien dice ella, estaba pensando en el tema de mi padre, estas cosas que me pasaban por la cabeza, se me ocurre meterme a buscar un tema y justo aparece este. Sí, no lo eligió desde los cinco sentidos, no lo eligió desde el pensamiento consciente, pero de manera inconsciente y a través del fenómeno parapsicológico de clarividencia, lo eligió. Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras, en un rato volvemos con la segunda parte del consultorio, pero ¿cómo hacen para encontrarte a vos, Antonio? Sí, con todo gusto. Bueno, primero las redes sociales, en Twitter, figuro como arroba, laseras Antonio, laseras Antonio. En Instagram, a laseras 1, a laseras con el número 1 al final. Mi página en Facebook es Antonio Laceras, y mi página web, donde van a encontrar justamente mucho de estas investigaciones parapsicológicas, las actividades que estamos haciendo, etc. www.antoniolaseras.com Antonio, volvemos en un ratito. Aquí me quedo escuchando el programa. Se queda Antonio, y se quedan ustedes, te quedas vos. La Noche Paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi, está en Concepto 95.5 La Noche Paranormal La Noche Paranormal En Concepto 95.5 En Concepto 95.5 En Concepto 95.5 Una historia en real Por Pepana Radio Hola, buenas noches. Bueno, te cuento que cuando mi hermana era chica, había comprado dos juegos de dormitorio. Los juegos de living, eran mesitas y sillitas, y estaban en el mueble de casa. Yo tengo muchos muñequitos chiquitos, y los viernes estaban patas para arriba, o sea, estaban las mesas dadas a la vuelta y las sillitas arriba. Eso por un lado. Después, un día yo estaba muy triste, mi mamá hacía unos años que había muerto, y estaba triste. No, como, es mi mamá, murió. Y bueno, estaba, vine de la casa una amiga, de la casa una amiga, bueno, me cambié, me acuesto, y como a un rato empecé a escuchar como, ruidos abajo de la, de la, mesa del comedor. Entonces ya me empecé a poner nerviosa. Y escuchaba, como vocecitas muy, pero muy finitas, que hablaban y se reían. Ahí el corazón me empezó a latir más rápido. Héctor, te juro, casi me muero. Escuchaba como que jugaban, como que eran cuatro, cinco, yo dije duendes, porque estaban abajo de la mesa jugando, se escuchaba el ruido. Y yo digo, ay, me muero. Yo estaba, estaba durmiendo con la puerta abierta y la luz del pasillo prendida. Y yo digo, me muero si llego a ver un sombrerito, una bota, algo de un duende. Te juro, yo creo que me quedé dormida o me desmayé unos minutos. Después cuando me desperté ya era de día. Mi papá trabajaba en ese entonces en una fábrica de noche. Bueno, eso pasó un par de veces, lo de la mesa. Después mi hermana se llevó un jueguito porque eran dos. Uno se llevó ella y el otro está acá. Pero no pasa más nada de todo eso. Bueno, esa es mi historia. Chau, chau. Hola, Héctor. Ahí estaba escuchando una chica que dice que es un panda. Andan las entidades porque le debe faltar luz. Le debe faltar vela. Por eso andan así en la casa. Yo también soy un panda y cuando los veo de noche en la vuelta a la casa es porque le falta luz. Hola, Héctor. Si vos pones esta foto y le pones brillo, un poco de claridad, te das cuenta que atrás de la criatura hay un espectro o algo así. Así que fíjate si podés aclarar un poco la foto. Yo con mi celu lo puedo aclarar, pero no te lo puedo mandar así. Pero si vos la aclarás se puede ver claramente que hay algo. Tras noche paranormal. Bueno, vos sabés que yo la foto la aclaré, le hice un zoom y también lo subí como un video a mi cuenta de Instagram. Si están ahí, se meten en arroba Héctor locutor ok, arroba Héctor locutor ok. Hay dos videos. El video de la ruta, del espíritu en la ruta, que es muy fuerte. Para verlo en mi Instagram, arroba Héctor locutor ok. Y también el video del chiquito, de la foto del chiquito y que hay una entidad, un espectro, un fantasma. Hay algo raro atrás. Métete en mi Instagram, arroba Héctor locutor ok. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en Tudial. En su red de repetidoras en todo el país. En Bebana Radio. www.bebanaradio.com En mi canal de YouTube, Héctor locutor. Suscribite a Bebana Radio. www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir. 100 pesos por mes. Para ser parte de este club. Para recibir una clave que te permite entrar a la web y descargarte los programas para guardarlos para siempre. Pero sobre todas las cosas para ayudarme a seguir al aire con este emprendimiento autogestionado e independiente. Suscribite entrando a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir. O mandame un WhatsApp Héctor. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. En vivo. ¿Quién habla? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Carlos. Hola, Carlos. Ya hace rato, nos queríamos comunicar. Y bueno, estamos en el lado para que veas que somos dos. Nosotros, hace un tiempo atrás, ahora hace ya un par de años copados, nos habíamos mudado al kilómetro 3, o sea, al kilómetro 47, en la Ruta Nacional Nº 3, cuando todavía no había nada poblado y eso. Imagínate que el vecino más cercano lo teníamos como cuatro cuadras. Éramos chicos. Ya teníamos 18 años. Lo primero que pasaba era, cuando yo no iba a trabajar, escuchaba, yo me salía a cuatro de la mañana, porque es un lugar lejos, ¿no? Lo primero que notamos raro era que escuchaba río de pollitos. Ajá. Y un viejo, me acuerdo que me dijo, bueno, mirá, no mires para atrás. Lo único que tenés que hacer es prender un cigarrillo y tirarlo para atrás y no te des vuelta por nada en el mundo. Justo que ustedes hablaban del tema este de los duendes y esto que el otro. No te des vuelta porque te vas a meter en problema. Bueno, lo hice dos o tres veces y después nunca más. La realidad. Después en casa, una vez estábamos con mi señora y estábamos, no sé si discutiendo o intercambiando palabras fuertes, y de repente salió volando un plato. Pero así de la nada, mi señora está lo mío, y no es mentira. Después, bueno, viste cuando no le das tanta importancia al asunto, y después, al tiempo estábamos a costa de noche, que te juro, soy el tipo más cagón del planeta cuando son cosas así, nos golpeaban la puerta. Salía nadie. Le empezamos a contar a nuestros parientes, mirá, cerca de la noche viene alguien y nos golpeó la puerta. No, que usted está loco, vive más solo que el chavo, no tiene nada de cerca. Bueno, no sé, un día viene el hermano de mi señora, que es bastante valiente, a diferencia mía, y se queda, se queda a dormir con nosotros. Pac, 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 empiezan a golpear la pared. Viste, boludo, que están golpeando, sale. Nada. De vuelta, pac, 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 nada. Ya falimos los dos. De repente golpean, pac, y se cae algo de la pared, viste, así como un cuadro. En este momento no lo recuerdo bien que era, pero cayó contra el piso. Ahí ya estaba automáticamente casi bien encima. Dios. Bueno, después, los platos eran como que nada, ya lo último lo habíamos tomado normal. Te juro, los platos más de una vez salían volando solos. Si estábamos comiendo, mi señora ponía la mesa, como si en todos los dos, y el plato estando en la mesa salía volando solo, pero solo, o sea. Sí, sí, sí. Y viste cuando seguís comiendo, como decís, no, no fue nada, yo qué sé, voló un viento, el mismo miedo, porque para esas cosas ya te empiezas a correr el escalofrío mal. Otro día salimos a comprar, ponenle que nosotros salimos a comprar, desde donde vivíamos ponenle como a 10 cuadras, 15 cuadras. Fuimos a comprar, que esto, que lo otro, y volvimos. Cuando volvimos vimos que estaba todo cerrado como bien, pero adentro estaba todo revuelto, como que si nos hubieran querido entrar a robar. Sí. Pero no faltaba nada, era todo revuelto. Y en el piso escrito que nos vayamos. Apá, apá, eso es tremendo. Escrito en el piso de tu propia casa, váyanse. Sí, pero todo revuelto, viste, había plata, teníamos cosas de valor, no faltaba nada, Héctor, pero nada. Te juro que revolvimos hasta el último y digo, bueno, algo nos tuvieron que haber robado, no, no faltaba nada. No faltaba plata, no faltaba nada de nada, 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 pero nada, Héctor. Y en el piso escrito váyanse. Ya eso como que fue la última alerta y bueno, entre los dos decidimos irnos a la mierda y nos fuimos. Claro, claro. Y bueno, de ahí no nos quedó más. Oíme. Eso fue como que fue lo más choqueante. Es terrible la historia. ¿Dónde pasó esto? ¿En qué localidad puntual? Esto era en la ruta 3, kilómetro 47, antes que se poblara todo. No sé si conocés donde termina la 620. Sí. Bueno, la terminal donde estábamos nosotros estaba, ponerle, a 20 cuadras, 25 cuadras. Dios mío, te lo pregunto porque mucha gente nos puede estar escuchando y puede haber vivido algo parecido o gente de la zona, ¿no? Que también pueda contarnos sus historias. Muy fuerte. Mi señora, ya también, otras cosas, mirá, está ella, ella recuerda más cosas porque a ella la afectó más que a mí. Yo trataba de siempre, ¿viste? No fue nada, ¿viste? Cuando decís guitarra. Por eso cuando escucho historia, a veces me siento identificado, por eso seguimos la radio hace rato. Mi señora, por el momento, me levantaba 2 de la mañana y estaba hablando sola en el comedor. Claro. No estábamos aquí hablando con nadie. Claro, claro, claro. Claro, vos quizá lo tomaste de otra manera y a ella le afectó más. Che, gracias a los dos por estar con nosotros, por contarnos estas historias, porque seguramente van a generar mucha repercusión. Les mando un abrazo grande. Gracias, Héctor. Un gusto. Y la verdad, encantado. Nosotros te seguimos hace años. Yo trabajo de noche y, de hecho, a muchos clientes que yo tenía se habían enganchado porque yo escuchaba la radio. Y ahora que encontré de vuelta, todos esos clientes me empecé a pasar. Qué bueno. Mirá que están tan radio que esto que el otro y se pusieron de vuelta, así que nada. Muchas gracias. La verdad, encantado y un genio como siempre. Gracias, loco. Un abrazo grande. Dale, Héctor, gracias. Chau, chau. Estamos en vivo, ¿eh? Mamita, qué historia la de este muchacho. Escrito en el piso de la casa, váyanse. Yo no me quedo ni un segundo más. Si me pasa en mi casa, me muero. Numeral trasnoche paranormal. En Twitter, numeral trasnoche paranormal. Si querés contarme tu historia, escribí la palabra vivo al mismo número 11-27-84-107-3. Te llamamos por teléfono. Javier Corigl... Ah, escuchen. El domingo a la noche voy a estar grabando charlas para el programa del lunes. Si este domingo a la noche ustedes están disponibles y quieren hablar conmigo, me mandás ahora la palabra vivo al 11-27-84-107-3. Si me podés poner, Héctor, llámame el domingo. Y yo el domingo a las 11 de la noche, por ahí, te llamo para que participes del programa de este lunes. Javier Corigliano está en Twitter. Ariel Gauna. Numeral trasnoche paranormal. Darío Morrison. Francisco País. Se suma Lucía Fabiana, Sergio Gago, Jesús Paulino Sánchez. Todos en vivo. Hola Héctor, soy Nicolás Oviedo. Bueno, mi historia transcurre en San Rafael Mendoza. Mi papá estaba internado en un hospital que se llama Español. Se había quebrado el fémur y tenía varios días ahí. Y estaba con analgésico y estaba con antibiótico. Más o menos 4 de la mañana le cambian todo lo que es antibiótico y analgésico. Y estaba, o sea, yo no lo podía cuidar nadie. O sea, se podía dormir mientras que no se acabara el suero no había problema. Bueno, yo decidí venirme para mi casa, que vivo a 7 cuadras de ese hospital. Cuando venía en el camino, siento un silbido. Ese clase de silbido. No fue uno, sino fueron tres. Fueron tres silbidos que me silbaron. Como si lo estuviera atrás, como si me hubieran silbado atrás. Cuando me di vuelta, porque no me di vuelta ni en el primero ni en el segundo. Me di vuelta en el tercero, que lo sentí atrás del oído. Cuando me di vuelta no había nadie. Y un susto me pegué, pero imagínate. Para colmo, un día de semana fue. Creo que fue en el mes de septiembre, si no me equivoco, el 2019. Antes de la pandemia fue. Un susto que hasta el día de hoy me acuerdo y me da miedo. Tras noche paranormal. Está por ahí escuchándonos. Dice, hola Héctor, aquí viajando a Buenos Aires con mi viejo bocina. Escuchando la radio como todas las noches. Excelente Héctor, mandanos saludos. Soy Ignacio y mi papá. A mi papá le dicen bocina. Bueno, le mandamos un beso a bocina. Dicen por aquí. Hola Héctor, te quería contar que trabajo en un colegio, en Capital, como auxiliar, o como le dicen otras personas, como celador. Una vez me pasó que todos en el colegio se iban a dar una muestra de la actividad. Y me tocó estar solo en la escuela, a esperar a que volvieran. Viene un chico que se llamaba Valentín y en las vacaciones de invierno, hace unos 10 años, hubo un accidente en la ruta donde falleció el chico, la madre y un amigo. Bueno, esa noche, cuando me tocó estar solo, pude escuchar unas psicofonías, gritos. Fui a revisar por todo el colegio y no vi nada, pero percibía siempre que había alguien. Siempre luego de cerrar ventanas y apagar luces, se volvían a encender. Pero en el colegio se complicó todo. Nos tuvimos que mudar a otro lado. Yo se lo atribuía a él. También me volvían a abrir las ventanas. El colegio estaba en un edificio al lado de una iglesia. No digo dónde es, porque todavía se sigue apareciendo. Y Tatía, ¿estás en vivo? ¿Estás ahí? Sí, hola. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va? Hola. Gracias por esperarnos. No hay problema. Estamos. Bueno, te quiero escuchar. Quiero escuchar tu historia. Sí. Bueno, mi historia, si te cuento todo, es larísima. Yo soy negro, natural y hace 45 años que trabajo acá en la ciudad donde vivo. No, solo por adopción. Y bueno, lo que yo te había enviado, por ejemplo, es un caso, un trabajo de brujería que hace el hombre a la mujer para tenerlo, para que supuestamente comilla la hambre. Siempre se le aclara que eso no es para siempre, hay que hacerlo cada tanto. Es algo que se prepara de cosas naturales, es muy pequeñito, va al estómago, hay que darle una comida o una bebida. Y formando algo extraño, ¿no? Que yo respeto mucho la medicina, pero cuando va al médico, la persona tiene algo reto más mal, le dicen gastritis, lo medican, sigue peor, le dicen úlcera, siguen, luego cáncer, chino. Y no es nada de eso, porque no es una enfermedad. ¿Y cómo se da cuenta la persona que es víctima de un trabajo de brujería? ¿Qué síntomas tiene? Se siente mal, se siente triste, aburrido, a veces tiene ganas de suicidarse, bajar de peso, depende la brujería que se le haya hecho. Pero esta, esta que te estoy contando, le hace bajar mucho de peso, lo pone muy triste, y no puede comer, dormir, estar sin ese supuesto amor, ¿viste? Claro, porque estamos hablando de una brujería que funciona para romper una pareja. Mirá, esto no funciona para romper una pareja, esto funciona para que esté la pareja con ella, o con él, o con él. Ah, para el amarre, digamos. Exactamente, nosotros le damos otros nombres, nosotros somos sucesos de natural, medio natural, que hacen muchísimas cosas, así como también desarmadas, también hago, como vos decías, marre, con otro sistema, hay más cosas, más suaves, pero no debe ser revisado para la salud, porque cuando aumenta muchísimo de tamaño, que se hace ya, como te dije, una bola grande, ya la persona está llena. Claro, mamita querida. Y te digo, se escucha medio mal la comunicación. ¿Vos dónde estás ahora, Itatí? Yo estoy acá en mi casa. ¿Pero en qué provincia? Corrientes, capital. En Corrientes, capital. Estamos en Corrientes, capital. Bueno, porque estaría bueno que lo organizáramos para otro programa, con más tiempo, para poder establecer, a ver si podemos llamarte por WhatsApp o por Zoom, para tener mejor calidad y charlar sobre cosas puntuales que la gente pregunta. ¿Qué te parece? Sí, no hay ningún problema, contesto. Inclusive, atiendo también ahora por la pandemia, por teléfono, hago curaciones de casas, campos, vehículos de las personas. ¿Vos me pasas el nombre y el apellido de la persona, por ejemplo? Y yo te llamo en diez o quince minutos y te digo lo que la persona tiene. Yo lo que saco del problema y curo es daño. Enfermedades de Dios, no. Soy muy respetuosa del Señor y de medicina. O sea, que te digo lo que tienes, quiero ir a 25 de la persona que te hizo. Todo, todo por teléfono, porque en estos momentos no debo viajar. Claro. Ya tengo las dos vacunas de home, las dos dosis. Tengo una excelente salud. Diez, tengo 67 años, cero enfermedades. Y uno, tres hijos, dos hermosos nietos. Se te escucha, se te escucha súper, súper vital. Y Tatí, te mando un beso grande y te agradezco mucho que estés con nosotros. Te explico algo, llamame siempre a este número y yo salgo al patio y hablamos mejor. Dale, dale. Te mando un beso. Igualmente, chau. Gracias. Gracias, chau. Qué interesante, ¿no? Bueno, obviamente se genera la repercusión, algunos que están a favor o en contra, pero la vida también es mostrar y contar historias, ¿no? Sin volverse fanático. A mí no me gustan los fanatismos. Hola Héctor, soy Agustín. Te quería consultar. Cuando yo tenía 6 o 7 años, había un centro cultural y un día organizaron la fiesta de mi primo y al lado no había nadie. Pero cuando vimos, en la foto que nos sacamos, había una chica con vestido celeste y pelo largo. Y también, en otro cumpleaños, de mi mismo primo, en la casa, había aparecido otra chica con pelo largo y vestido largo, pero no había al lado nadie de verdad. No sé por qué siempre aparecen en fotos. Mis historias son verdaderas. 11, 27, 84, 107, 3. Tras noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi, el concepto 95.5. Un nuevo aire, uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11, 27, 84, 107, 3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11, 27, 84, 107, 3. O sumate al vivo de Instagram, en arroba, Héctor Locutor Ok. Bueno, buenas noches, Héctor. Te cuento que en la casa de mis viejos, en mi casa también pasan cosas, pero en la casa de mi viejo me han pasado cosas como estando solo. Bueno, la primera vez estaba solo, tendría ocho años. Mi viejo fue un laburante toda su vida, trabajaron siempre. Estaba solo y la puerta de atrás es una puerta de chapa. De material de chapa, ¿no? Le pegaron un patadón. Era de día, eran ponerle las 3 de la tarde. Le pegaron un patadón que la puerta se abrió, pero no había nadie. Yo no tengo miedo, ¿viste? No, no suelo tener miedo a las cosas. Es más, con lo que veo acá en casa tampoco tengo miedo. Bueno, la segunda vez me volvieron a pegar un patadón, estaba solo. Me volvieron a pegar un patadón en la puerta y esta vuelta estaba con llave. Y quedó panseada la puerta abajo, pero fui a mirar y no había nadie. Y es la puerta de atrás, que la puerta de atrás da un pequeño patio. No había nadie. Bueno, la tercera vez ya, siendo grande, entraba por la puerta de atrás, levanto una cortina, que tiene una cortina afuera de la puerta, una cortina de acrílico, transparente. Levanto y me hacen... No había nadie. Ni entre la puerta, ni en el patio, no había nadie. Me quedé mirando, digo, ¿qué será? Una rana del bosque, esa rana verde, ¿viste? No había nada. Bueno, mi tía se quedó a dormir en la casa de mi vieja y no quiso quedarse más porque dice que a la noche le gruñeron en la oreja. Y mi viejo y mi vieja también cuentan que ven sombras, ¿viste? Cosas raras. Y mi viejo hace poco, que gracias a Dios todavía los tengo a ambos, se despertó y estaba flotando en la cama. Estaba a ponerle a 40 centímetros flotando sobre la cama. Dice que se despertó y cayó sobre la cama. Bueno, esas son las historias que tengo para contar de la casa de mi vieja. Otro día te contaré las de mi casa. Que tengan buenas noches. Gracias. Hola, que te guste. Buenas noches. Me llamo Néstor. Quería contar de mi historia. Bueno, en el 2016, mi papá cae internado el 25 de mayo. Y estuvo internado seis meses. Lo pasaron en varias habitaciones. Y en una de esas habitaciones, yo he llegado a escuchar, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Yo cuando estaba con él, que me quedaba cuidarlo, yo escuchaba eso. Bueno, él estuvo seis meses internado y le dan el alta. Pasó el tiempo. Mi papá fallece ahora el 30 de abril. Y yo haciendo memoria, él murió en el mismo hospital y en la misma habitación que yo escuchaba eso. Yo el jueves anterior a que él murió, el jueves 29 de abril. Yo lo pude llegar a entrar a ver, porque con esto los protocolos del COVID no te dejan entrar a verlo. Pero yo me pude escabullir y entré. Y cuando entro, le dije a mi viejo que estaba ahí internado, le digo, ¿te sirvo jugo, papi? Bueno, sí, sí. Me dice, hijo, fui hasta el baño y le enjuague el vaso. Y cuando vuelvo, él estaba mirándome con todos los ojos negros. Y me dice, yo te dije que me lo iba a llevar. Yo lo vuelvo a mirar y le digo, ¿qué, papi? ¿Qué me dijiste? ¿Qué, qué? A él se le vuelven los ojos a la normalidad y me dice, no, nada, hijo, no, nada. No dije nada. Bueno, al otro día, mi papá fallece. Y yo haciendo memoria, fue a la misma habitación que yo en el 2016 escuchaba, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. No sé si es la casualidad o vas a saber que otra cosa, pero bueno, quería comentarte mi experiencia. Bueno, saludos y buenas noches. Buenas noches, Héctor. Te habla Pablo de acá de Merlo. Yo soy del club del Renault 4, por lo cual yo me compré un auto que lo tenemos acá en el club, que es muy querido, que se llama Almuela. Le pusimos porque lo compramos y era blanco y estaba todo podrido, lo restauramos. Y bueno, los días de lluvia en ese auto, se logra ver adentro una persona dentro del auto. Bueno, una vez estábamos viniendo de Rodríguez en un viaje, en un evento, y se me quería quedar el auto en la puerta del cementerio de Moreno. Y nada, yo venía con mis hijos, mi señora y toda la familia arriba, y le rogué que por favor no me deje ahí. Cuando llegamos, bueno, me empezó a andar mal, pero llegué a mi casa. O sea, en la esquina de mi casa me dejó. Al otro día, bueno, lo estoy arreglando, digo, lo voy a lavar un poco. Y adentro del auto, abajo de una alfombra, había una herradura con unas cintas raras. Y bueno, decidí restaurarla al auto, pero cuando le estábamos poniendo el motor nuevo que le hicimos, se prendió fuego y se logró ver una figura adentro del auto, que no me lo olvido más. Así que, bueno, esa es una de las historias que quería contarte. A partir de ese auto, después empezaron a pasar un montón de cosas más, y bueno, ya te las voy a ir contando en otros programas. Así que, bueno, gracias por escucharnos y, bueno, te mando un abrazo muy grande de parte de todo el club del Renault 4. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en arroba... TRASNOCHE PARANORMAL Son historias reales contadas por sus protagonistas en primera persona. Estamos en vivo. La trasnoche paranormal original. Tu historia en un audio al 11-27-84-107-3 o en Twitter, numeraltrasnocheparanormal, numeraltrasnocheparanormal. Seguramente, en algún momento del programa, en estos ocho años, oíste muchas historias de personas que sienten una presencia en su casa, una entidad que se manifiesta a veces con un aroma, con un olor especial, con la certeza, al momento de irnos a dormir, de que hay algo o alguien observando desde un rincón de nuestra oscura habitación. ¿Cuántas veces quizá te sigue pasando hoy? Dormís con la luz encendida porque no tenés ganas de pasarla mal. O te levantás en el medio de la madrugada y vas al baño y sentís, o incluso podés percibir, ver, por el rabillo del ojo, por la vista periférica, que hay algo que pasa rápido. Los animales ven esas entidades, gatos, perros. Y en algunos casos, se recomienda la posibilidad de hacer contacto con esa entidad que de alguna manera se está manifestando. No sabemos si para hacer bien, para hacer mal. Y ahí aparece la figura del Medium, que a través de diferentes sesiones de espiritismo, de esoterismo, entabla contacto. Yo te quiero presentar una sesión de espiritismo, que es la sesión de Yara. Que no te voy a contar de qué se trata, porque vos vas a poder vivirla en primera persona. Joaquín Estringa es, bueno, director, dramaturgo, y está en vivo con nosotros. Joaquín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Primero, gracias por estar con nosotros. Contame si hice una buena introducción a la sesión de Yara. Una introducción brillante, porque realmente es eso lo que contamos en la obra, y ese es el clima que vivimos. Es un proyecto que nace de la cuarentena, de la pandemia, y con la intención de, por ahí, apropiarnos de algunas partes del lenguaje. Pasaba el año pasado que veíamos obras por streaming o teatro por Zoom, y, bueno, nosotros con la compañía empezamos a decir, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? No queremos hacer teatro por Zoom. Claro. Entonces, bueno, empezó a aparecer esta idea, y dijimos, si va a haber gente en la casa, conectado a un televisor, que seguramente van a estar solos en ese momento, el género que queremos tocar va a tener que ver necesariamente con el suspenso. Y así empezamos a indagar para crear la sesión de Yara, que es justamente esta idea, ¿no? Una chica que siente que hay una presencia en su casa, y que lo que se va a transmitir en vivo durante la obra es esa sesión espiritista, en contacto con la médium y el espectro que haya en el domicilio de Yara. Uy, 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 es impresionante porque ya es súper, este, para nosotros que somos fans de estos temas, te genera una expectativa impresionante, porque además el público va a poder, de alguna forma, meterse en la trama, ¿no? Claro, bueno, eso es lo característico, digamos. Te decía, el año pasado veíamos obras por Zoom. Bueno, ahora no, ahora el que se mete va a poder comentar, porque Yara está transmitiendo en vivo, Yara lo sabe. La sesión busca ser un escape de Yara para todo aquello que puedan ver los espectadores. Esto que vos decías recién muy bien, ¿no? A veces sentimos la presencia y por el rabillo del ojo tratamos de ver. Bueno, ella dice, me hago cargo de la tecnología, pongo una cámara a transmitir esto, y le pido, por favor, a los espectadores, a quienes estén del otro lado de la pantalla, mirando este vivo en YouTube, que me expliquen si ven algo que yo no veo, que si escuchan algo, se recomienda escucharla con auriculares para ver si hay frecuencias en las que rebote algún sonido en particular. Entonces, a partir de los comentarios de la gente, cuando Yara tenga momento de verlos, van a influir directamente en la trama, porque la van a ayudar a ella a percibir algo que no vean y a tomar decisiones que ella necesita para tener información, para tomar esas decisiones. Además, me imagino, o sea, yo tengo la experiencia del programa de radio, que tiene algo, quizá algunos puntos similares en esto del clima, de los auriculares, muchos nos están escuchando ahora con auriculares en la cama, con la luz apagada, hay como una atmósfera especial. Esto es por cien, porque vos además estás viendo lo que pasa y porque podés ayudar a la protagonista, ¿no? Sí, 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 de hecho, ella lo hace con esa intención, ¿no? Por favor, necesito ayuda para que me guíen en lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que además la experiencia, en este caso, se amplía. Digamos, esto es viernes y sábado a la noche, la sesión en vivo. Pero además, quienes compraron la entrada desde el lunes tienen acceso a un grupo privado de Facebook donde conoces el backstory, ¿no? No solo lo que pasó en la sesión, sino que los espectadores interactúan directamente con Guiara y va contando todos estos fenómenos paranormales que tiene en su casa, pero que no se cuentan en la obra. Claro. Que no se cuentan en ese vivo. Digamos, Guiara viene desde el lunes con problemas eléctricos, entonces la gente, algunos le recomendaron limpiar las cuestiones eléctricas con vinagre, terminó de hacer eso y se le empezaron a abrir las canillas. Entonces siente besombras, entonces, bueno, todo ese acompañamiento va surgiendo de lo que las personas que saben más que Guiara se van contactando con ella, lo van haciendo a partir del grupo de Facebook. Y se lo van comentando a ella. Esto es, para la gente que nos está escuchando, mañana viernes 18 y este sábado 19 de junio a las 9 de la noche. Ese es el horario del vivo. Sí, lo que vamos a hacer es, el día viernes, vamos a esperar, porque como juega la selección, Ah, sí. quizás nos demoramos un poquitito para que comience, para que, digamos, sabemos que hay gente que puede estar interesada en el partido, entonces, si bien seguimos sosteniendo empezar a crear el clima a las 21 horas, pero nos vamos a extender el vivo luego arrancar más tarde. Bien. Bueno, primero varias cosas. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros esta noche contándonos todo. Después, invitar a la gente a participar, a comprar su ticket, a ser parte de este evento, que la verdad que es nuevo porque te estás metiendo en un lenguaje distinto, usando herramientas relativamente nuevas que conocemos todos en función de la pandemia porque no nos quedaba otra, pero ahora metidos en esta historia y en este clima. ¿Cómo hacen para comprar los tickets? Mira, la forma más sencilla es entrar en Facebook, la sesión de Iara tienen que buscar y con eso les va a aparecer el grupo cerrado. Ahí, en el grupo cerrado hay una descripción, ahí ponen que escucharon Tras Noche Paranormal, me manda mi amigo Héctor, entonces, nosotros ahí hacemos algún guiño también incluso con el precio de las entradas y demás. Es la forma más sencilla de acceder a las plataformas para que después nosotros podamos vender los tickets. Bueno, yo quiero recomendarles a todos, ahí te dejo, Jaquín, pero quiero recomendar porque estoy viendo Twitter y todos los que están tuiteando Numeral Tras Noche Paranormal, también pueden darnos una mano publicitando esto con el hashtag Busca la sesión de Iara. Es la opción que vos buscabas, le digo a la gente que nos escucha, ¿qué hago el fin de semana? ¿Te gusta lo paranormal? Bueno, viví la experiencia, después el lunes lo charlamos porque seguramente cada uno lo va a vivir, esto es lo lindo, ¿no? Cada uno va a llevarse la misma secuencia pero diferente en función de lo que viva en primera persona, ¿no? Claro, 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 y no solo eso sino que además Iara al abrir el portal, digamos, y transmitirlo en YouTube, dice en un momento de la obra, no solo lo que vean en mi casa, a lo mejor algo en tu casa está pasando. Entonces, por favor, compartímelo también para poder saber y estar en la misma sintonía. De hecho, muchos empezaron a compartir esta semana en Facebook que estando más atentos van descubriendo cosas que también pasan en sus propias casas. Bueno, chicos, ya lo saben, buscan en Facebook la sesión de Iara, la sesión de Iara, van al grupo, ahí tienen toda la información para comprar los tickets. Yo te puedo pedir para los oyentes de Trasnoche Paranormal, ¿podemos hacer un sorteo de un par de entradas para que alguna parejita que nos esté escuchando quiera prenderse este fin de? Por supuesto, hagamos dos pares de entradas. Excelente, 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 gracias Joaquín. Bueno, vamos a hacer así entonces, para participar, así entre todos nos ayudamos para participar del sorteo tenés que tuitear numeral Trasnoche Paranormal espacio la sesión de Iara. Numeral Trasnoche Paranormal espacio la sesión de Iara. Al final del programa, pasada la medianoche, atentos a los mensajes privados de Twitter, déjalos abiertos porque por ahí vamos a ver quién es el ganador o los ganadores para que cada uno se lleve el par de tickets y les escribimos por ahí para que se pongan en contacto con ustedes, Joaquín. Perfecto, sí, sí, se ponen en contacto con nosotros y ahí queda todo habilitado. Ahí estamos. Bueno, yo voy a tratar de estar en alguno de los dos días, todavía no te puedo decir cuál de los dos, probablemente sea el sábado. Dale, 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 ahí te esperaremos. Y como siempre, gracias por todo esto porque la verdad que es apoyar y sumar algo más a este fenómeno paranormal que tantas veces se toma desde un lugar humorístico, medio bizarro y la realidad es que más allá de que le digo a la audiencia, estamos invitándote a una sesión que tiene que ver con una ficción pero que estas cosas pasan en la vida real y te digo algo, Joaquín, quién sabe que si en el momento del desarrollo de las sesiones de Iara se mezcla ya la ficción y la vida real porque de hecho las energías vos sabés cómo se mueven, en este plano puede pasar cualquier cosa. Yo te voy a parecer que te estoy chicaneando pero la obra se estrenó originalmente en marzo en Perú en el momento en que se emitía la sesión de Iara hubo terremoto en Perú. Los propios actores me decían che, me parece que nos fuimos un poquitito de mambo con esto. Es verdad que se mueven energías. Joaquín, gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, gracias a vos porque vos decías que es apoyar a la actividad paranormal pero también estos espacios de difusión para el teatro en este momento tan particular con lo golpeada que está la actividad teatral y cultural en la Argentina es algo que agradecemos poder tener este espacio también para difundir espectáculos. Gracias Joaquín, un beso a Belén, un beso a todos, gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Ahí estaba Joaquín Stringa en vivo con nosotros. Bueno, están invitados, están invitadas a la sesión de Iara, probablemente ya está en la del sábado. Si querés participar del sorteo, bueno, si podés apoyar al teatro porque esto es una ficción llevada al streaming. Si podés apoyar, todos le estamos pasando mal, les podés dar una mano comprando tu ticket o un par de tickets, buscas en Facebook la sesión de Iara, la sesión de Iara, te conectas en vivo, compras tus tickets y tenés una noche de viernes o de sábado muy paranormal con una sesión de espiritismo en vivo. Si querés participar del sorteo en Twitter, numeral trasnoche paranormal, espacio, la sesión de Iara, numeral trasnoche paranormal, espacio, la sesión de Iara. Hola Héctor, muy buenas noches ante todo, saludos cordialmente para todos los oyentes, soy Héctor de Ciudadela. Le quería contar una anécdota que nos sucedió hace 24 años atrás a mi amigo y a mí. Estamos conversando en el living cerca del balcón que tiene mamparas y él me pregunta si tengo una foto de mi papá a quien lo habían asesinado en el año 1977, dos malvivientes. En ese momento yo le digo que en mi habitación tengo un cuadro de mi padre para que él lo conozca por foto. En ese momento yo saco de mi habitación el cuadro de mi papá y se lo muestro. En ese momento él mira la foto y luego me lo entrega. Entonces, en ese momento yo agarro el cuadro de mi padre, lo beso y le digo papá, te amo mucho. y en ese momento que beso el cuadro de mi papá, las mamparas del balcón se abren, se cierran, se abren y se cierran y las luces se encendían y se apagaban. Bueno, yo te cuento esto que te la hice muy larga y me gustaría saber si me podés ayudar por qué pasó eso. Bueno, la radio está muy buena, te felicito, te mando un abrazo gigantesco y bueno, gracias por escucharme. Son historias, en primera persona volvió la auténtica, la original trasnoche paranormal. Haciendo referencia a tus comentarios del martes 15 de junio sobre los duendes, seguramente existen, me dicen a mí, y bueno, buenos no son, hay malos y peores, pero los vas a llegar a ver si crees en ellos. En el caso de que se te presenten sin que los hayas convocado y vi solo con que tengas un gato o más gatos o un perro o más de uno criados por vos, no sé por qué, pero no se te arriman. Lo digo por mi experiencia, algunas veces donde yo vivo se escuchan movimientos de objetos que alguien mueve, pero nadie se hace visible. Roedores no son porque mi gato es cazador, todo lo que se mueve, moscas, mosquitos, cucarachas, roedores, todo lo caza, mis mascotas paran las orejas, se quedan a mi lado, hasta ahora no me tocaron, seres elementales ladrones, también existen, nunca me desapareció nada, ni chocolates, ni tabaco, ni nada, espero que puedan leer este mensaje y me den su punto de vista. Gracias por estar ahí. La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal y el video de Madrid en Concepto 95.5 En Concepto 95.5 Mándanos un video de cualquier una historia en real por Bebana Radio Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok Hola Guillermo ¿Estás ahí? Guillermo ¿Estás ahí? Sí, sí ¿Cómo te va? Bienvenido Uy, che tenés un volumen muy alto ¿No? ¿Tenés auriculares? ¿Tenés auriculares? Sí, lo tengo con auriculares Sí, a ver o bajale el volumen porque me escucho a mí mismo ahí repetido en el aire ¿Ahí me escuchás vos bien? Perfecto Bueno, bienvenido te escuchamos queremos escuchar tu historia Bueno Héctor primero voy a contar una historia que me pasó a mí que como estaban hablando de Duendes esta semana que me contaste de un amigo tuyo me llegó demasiado porque a mí te cuento una noche yo tendría 18 años aproximadamente yo vivía con mis padrinos y vos sabés que estaba durmiendo estaba durmiendo una noche normal y bueno y siento que me empiezan a apretar apretar pero de una manera que no podía moverme para ningún lado no podía abrir los ojos no podía gritar era para mí era un sueño terrible ¿Qué hago? Es algo como para caerme de la cama logro logro caerme y me despierto y veo que tengo la sábana la frazada todo envuelto estaba y bueno fue una pesadilla que bueno que me enredé con la sábana con la frazada y era eso nomás viste es lo que lo que creí yo en ese momento bueno me levanto me acomodo de nuevo en la cama y me vuelvo a dormir me tapo me vuelvo a dormir me dormí profundo de nuevo y me vuelve a ocurrir exactamente lo mismo pero esta vez pude abrir los ojos ¿viste? y ahí donde abro los ojos y miro al equipo de música que esto me había regalado para los 18 mi padrino y tiene el visor donde te dice la hora ¿viste? y vos sabés que ahí en la mesita donde yo tenía el equipo me aparece una que yo creo que es un duende que era un duende porque era un el tamaño del equipo tenía el tamaño del equipo imagínate lo chiquito que era con un sombrero con un sombrero grande la cara muy viejita muy de una persona muy viejita ¿viste? y me hace silencio y por eso me quedo porque vos hablaste de que a tu amigo le señaló y le hizo que se calle claro exactamente lo mismo me hizo me hizo la señal que me calle pero me apunta el visor de la hora del equipo claro y yo miré eran las dos y pico la verdad que no me enfoqué mucho en eso lo que si yo no podía gritar no podía moverme nada lo único que podía abrir los ojos y miraba nomás y después bueno como que me despierto digo otra pesadilla digo que no sé que comí no sé pensaba cualquier cosa pero cuando me despierto veo que la hora era la hora que me señalaba el duende que me apuntaba el duende me decía como mirá hasta ahora no sé yo te digo la verdad eran las dos de la mañana y algo no sé dos y treinta y tres dos y treinta y tres no sé Dios mío bueno muy parecido a lo que me contaban la otra vez evidentemente así pasa así ocurre Guillermo claro claro por eso me tocó y se me puso la piel de gallina cuando contaba me pasó te digo esto fue hace veintipico de años claro pero mirá como lo recordabas mirá como sí pero como que fue el día anterior la noche anterior que me había pasado che gracias por contarlo Guillermo te mando un abrazo grande dale después te voy a contar una de mi hermano que es terrible que quería contar esa pero bueno como estábamos hablando estuviste hablando esta semana de duendes bueno escuchame hablamos el lunes hablamos el lunes y me contás la otra dale 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 Héctor gracias dale muchísimas gracias a vos te sigo por todos lados por carnet 26 la radio gracias gracias por el aguante gracias un abrazo abrazo chau chau bueno que fuerte la historia se ve que los duendes se manejan así yo que se la verdad que yo tampoco tengo todas las verdades y quiero insistir en esto yo no soy fanático yo no soy fanático o sea me gusta escuchar las historias cuento lo que voy aprendiendo pero no defiendo a capa y espada una sola versión de los hechos me parece que eso lo hace más entretenido qué tal buenas noches Héctor bueno yo te vengo siguiendo hace una bocha ni me acuerdo en qué radio empecé a escuchar y bueno te voy a contar la historia siempre que se contaron historias para la radio para los que escuchen todos los días este programa está muy bueno ocurrió mi hermano que es la persona más escéptica del mundo bueno se adquirió un departamentito para pasarla con mi cuñada en Colón entre ríos y ya de movida le llama la atención que cuando entra a la casa tenía esos cuadros pintados que eran fotos reales pero pintadas como se usaba antes le llama la atención a esas fotos el departamentito estaba en el fondo que ocupaba todo el fondo de la casa el departamento tenía una entrada una puerta única entrada y única salida que tenía un living la cocina una cama ahí en el living y después un cuartito al costado que ese lo usaba mi sobrino para dormir bueno la primera noche que se quedan a dormir mi hermano siente que le tiran el pie y mira y ve un nenito rubiesito como mi sobrino y le dice Tomás se llama Tomás mi sobrino Tomás ¿qué pasa? ¿qué pasa? de golpe el pibe va corriendo para la pieza donde estaba mi sobrino y cuando va mi sobrino estaba durmiendo y le llamó la atención si él lo vio que venía corriendo de golpe lo ve durmiendo estaba durmiendo como un campeón mi sobrino bueno listo quedó ahí no había forma de que lo que entró salga por otro lado más que por la ventana pero la ventana tenía rejas así que bueno se quedó con eso de bueno ahora ha sido un mal sueño un día antes le cuenta a mi cuñada esto para no hacerla perseguirse con el alquiler porque era el primer día que estaban alquilando y ya le apareció eso y mi cuñada dice que al segundo día a ella se le apareció una sombra al acostado mientras estaba durmiendo y la abrazó a mi hermano como para ver si era mi hermano que estaba parado ahí no la tantea a mi hermano que estaba durmiendo al lado de ella y esta persona esta sombra tiene unos ojos tipo rojos como que se iluminaba y lo miraba la miraba la miraba ya se dio vuelta se dio vuelta la abrazó a mi hermano y bueno y se durmió y otra al toque ya que esta te cuento mi 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 mujer es de AR Conquista de Santa Fe y resulta que el padre murió hace 5 años y en un momento están todos comiendo así en la en el living una cantidad de 10 personas tranquilamente y de golpe aparece el padre aparece el padre lo ven todos todos son testigos toda esa gente que estuvo ahí es más uno fue a ver a la puerta cuando esta persona se fue el padre se retiró del hábitat del cuarto ahí del living y fue a buscarlo y no estaba más pero son todos testigos que aparece el padre así que bueno como siempre se dice en la jerga es querer reventar bueno gente que un gustazo malero que me hayan escuchado espero que les haya interesado la historia un beso para todos gracias nos vemos gracias si quieren suscribirte si quieren suscribirse por 5 meses a Bebana Radio y apoyar este proyecto me envían un whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 ¿cómo te va Héctor? te escribo desde Chile me gustaría contar una historia que pasó en mi barrio hace muchos años un día en la madrugada llega nuestra vecina llorando y pidiendo ayuda nos dice que su hija que en aquel entonces tenía 17 años estaba fuera de control diciendo cosas sin sentido y gritando llaman a la ambulancia mi madre va a la casa de la vecina y queda impactada al ver que la hija tiene la cara distorsionada y al estar sujetada por la tía le agarra la cara y le da un beso en la boca a la tía materna mi mamá piensa en Dios en ese momento y pide que la proteja al volver a la casa se da cuenta que tiene dos rasguños en la cara todos fuimos testigos de eso y ella dice que en ningún momento nadie la tocó en esa casa después de eso mis vecinos pasaron por un periodo largo de visitas de sacerdotes y pastores sin embargo terminaron vendiendo la casa hay cosas que se escapan a nuestro entendimiento y a las que quizá nunca podremos darle explicación saludos y gracias por el tremendo programa que tienen hola Héctor me llamo Nicolás soy de Villa Ballester quería contarles algo que me pasó en el colectivo 670 venía de la casa de mi novia eran las 21 si mal no recuerdo había poca gente en el colectivo cuando subo veo si había asientos vacíos me llamó la atención una señora sentada en el último asiento tenía pensado sentarme en el asiento que estaba al lado de ella dejé de mirar para apagar y cuando vuelvo a ver la señora ya no estaba miré los otros asientos y no estaba pensé que se podría haber bajado igual me senté en el asiento vacío de adelante se empezó a subir gente casi llenándolo pero el asiento donde yo vi a la señora seguía vacío y nadie se sentaba es más un hombre se puso enfrente de ese asiento agarrándose del pasamano pero no se sentó es como si ellos estuvieran viendo algo ahí esta es mi historia contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok si quien habla hola hola habla ángel como habla ángel hola ángel bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia ok mira la otra vez yo estaba en la casa de mi abuela y me comentó mi abuela que hablaba con una con un amigo que era digamos el marido y el marido supuestamente le pagaba a través del vecino y el vecino ella te había dejado te había dejado con el marido y después se enojó el vecino porque no le pagaba la cerveza y después le retó bueno ¿qué fue eso? raro ¿no? si fue un chiste no, pará, pará no, 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 no no siento que fue una cargada no siento que fue un chiste me dio mala espina este llamado che, se me puso la piel de gallina mal pero mal no me pareció que era un chiste uy, Dios ahora no puedo cortar la grabación es para escucharlo de nuevo esto que acaba de pasar no, no sentí que me quería que se quería burlar de mí sentí un ente algo un automata alguien que estaba repitiendo una historia pero tuve una mala sensación les digo, eh Dios piel de gallina total no sé si te pasó lo mismo numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal si te pasó lo mismo contámelo porque acá se me puso la piel de gallina mal numeral tras noche paranormal en el whatsapp 11 27 84 107 3 el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95 5 la noche paranormal un nuevo aire uniendo a todo el país por pepana radio tras noche paranormal tras noche paranormal video muy fuerte el espíritu en la ruta es uno de los videos más fuertes que vi en mi vida porque se nota que no está trucado metete en mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok deja un comentario guardalo guardalo el video compartilo en tus historias etiqueta a tus amigos o amigas fanáticos fanáticas del fenómeno paranormal el video de el espíritu en la ruta vamos a abrir nuevamente el consultorio con el maestro antonio laceras antonio estás ahí acá estoy siguiendo el programa atentamente y continuamos con el consultorio por supuesto pero si señor adelante ok héctor querés hacer una consulta bueno no voy a ser tan larga pero te comento como que estaba en el trabajo y y mi jefe me dice algo referido al número 31 y salimos en auto salimos y cruzamos a dos cruzamos un tren por adelante del tren y paso del tren era corto y agarra por la vía íbamos por la vía y viene otro tren de frente y sale de la vía cuando sale de la vía agarramos un camino y terminamos en el cementerio y lo que se me viene a la cabeza va en el sueño y bueno va a visitar a la madre o o o hay algún familiar va que frenamos el cementerio y yo me quedé dentro del auto él bajó y agarra de una tumba que había ahí agarra moneda y agarra algo se subo al auto me agarra la mano me dan monedas y una cartita celeste y me dijo algo pero como no trae en otro idioma y no lo entendí se cagaba de la risa yo le dije decí ¿qué dijiste boludo? que yo también me quiero reír se cagaba de la risa se cagaba de la risa va que hasta que se dejó de reír se durmió prácticamente me bajé del auto y como que encendió el auto y me quería chocar eso y bueno me desperté bueno qué sueño mamita querida ¿no Antonio? sí te iba a decir un sueño muy extenso muy complejo pero voy a tomar un dato que me interesa especialmente el número treinta y uno treinta y uno porque treinta y uno está formado por el número tres que es el número del espíritu y fíjate cuántas cosas hay asociadas a ese sueño que tienen que ver con temas espirituales trascendentes y luego el uno el uno que es precisamente la unidad el comienzo también ahí veo señales a ese respecto y luego temores aparecen en el sueño una serie de datos que implican temores posibles agresiones demás ahora no puedo ir más profundo en el análisis porque necesariamente para hacerlo necesito conocer datos de la historia de vida del soñante como su familia cuáles son sus intereses sus actividades que lo tiene preocupado en estos días porque todo eso está vinculado a este extenso y minucioso sueño pero lo del treinta y uno es interesante ahí habla del principio de algo del origen de algo eso es el uno que viene después por eso dice treinta y uno viene después del tres tres el número del espíritu y el comienzo de algo está está anunciando una nueva etapa de algo no puedo decir de qué porque me faltan datos de la persona que lo soñó bien una pregunta para el doctor que hoy va a estar quería saber a ver qué me puede responder él o ayudarme qué puede ser porque ya muchas personas que curaron la casa y que me curaron a mí durante muchísimos años yo ya tengo cuarenta y nueve años y esto lo paso desde los siete años más o menos así que qué puede ser que me dijeron que hay criaturas en casa siempre lo mismo siempre a donde vaya siempre lo mismo me dijeron y los amigos de mis hijos ya no se quieren quedar a dormir más en casa así que qué puede ser eso y por qué a mí siempre esté donde esté bueno criaturas en la casa yo interpreto niños o sea o no sé otro tipo de criaturas no sé Antonio sí esta es una de las razones por las cuales cuando yo atiendo una consulta siempre le digo a la persona la hagamos por teléfono la hagamos por Skype la hagamos personalmente digo mire que esto va a llevar probablemente una hora porque hay muchos detalles aquí esto es nada más que una generalización pero vos ya sacaste el primer tema a analizar habla de hay criaturas pero a qué se refiere claro no es lo mismo si yo digo bueno es que veo criaturas porque aparecen figuras fantasmales que atraviesan la pared que si digo que parecen duendes bueno ese es un punto luego dijo otra cosa que parece contradecir a esta porque la oyente dice a donde voy me pasa esto ah bueno pero entonces ya no es la casa claro entonces algo que le pasa a usted luego vino mucha gente a curar la casa la palabra curar acá no correspondería sería armonizar pero armonizar de qué qué tipo de aparición a eso que se llama criatura luego qué es lo que hacen esas criaturas luego vienen ya no quieren venir los amigos de mis hijos porque porque qué pasa qué es lo que ocurre qué es lo que ven necesitaríamos más datos para poder precisar esto pero me viene bien como ejemplo para las preguntas que me llegan por el twitter sobre todo este qué podrá hacer esto qué podrá estos son temas delicados reales estas cosas suceden y suceden más frecuentemente lo que parece pero para resolverlas se necesita tener una cantidad de datos precisos que podamos determinar por ejemplo en esta situación si es algo que está ocurriendo en el lugar en la casa o como dijo en otro momento el oyente es algo que la acompaña a ella entonces ya tendríamos que ver qué problema qué situación específica tiene suponte que estuviera sufriendo desarmonía producto de una magia negra de una hechicería de una brujería bueno eso requiere un tipo de armonización para solucionarlo ahora si ocurre en la casa puede ser otra cosa pero qué es lo que ocurre no nos quedó claro a ninguno última consulta de la noche hola Héctor de la noche te quería hacer una consulta de un sueño que tuve hace poco tuve la pérdida de un amigo que falleció chocó y se mató y bueno el sueño que tuve recurrente como dos noches seguidas después de eso que un amigo nos vino a buscar y fuimos a la casa de él como que le estaban por festejar el cumpleaños el cumpleaños de Martín y un día hermoso soleado pero no te imaginas en el sueño el sol que había había mucho sol y estábamos en la terraza de la casa de él con los familiares como festejando el cumpleaños de él y estábamos en la terraza y mirábamos para la parte de la escalera esperando que él suba y él nunca subía y justamente ayer estuve con un amigo y me acordé el sueño que tuve y te quería preguntar bueno en el caso puntual de este oyente el sueño este justamente la semana en la que pierden al amigo no digo estos sueños que mucha gente que nos está escuchando debe haber vivido estas secuencias oníricas relacionadas a la persona que recién murió no Antonio y si y es la manera en que el psiquismo hace el duelo en este caso como vos bien dijiste a través de los mecanismos oníricos a través del sueño fíjate que en principio el sueño parece simplemente y nada menos una manifestación de deseos el amigo estaría vivo hay una terraza un sol radiante un día maravilloso vamos a festejar su cumpleaños pero el sueño luego inmediatamente remite a la situación de duelo el amigo no aparece no está lo que no que está diciendo el sueño lo que nosotros desearíamos es estar con él es estar festejando en un día hermoso un cielo despejado que como lo describe el oyente queda claro que le asombró lo hermoso de ese día bueno nos vamos a reunir con mi querido amigo pero hasta ahí está todo bárbaro estamos por festejar pero mi amigo no aparece y ahí es donde el sueño sin señalar una tumba sin señalar un ataúd nada señalando solo una ausencia inesperada está diciéndole al soñante estamos en duelo desearías esto pero la realidad es esta no está fíjate que interesante la manera en que el sueño encuentra de una forma vuelvo a decir que no aparece ni hueso ni calavera ni el accidente ni el suicidio nada nada es un día maravilloso es lo que se desea es lo que la persona el soñante hubiera deseado pero frente a eso no está la persona ya no está en este plano Antonio Laceras en vivo con nosotros en el consultorio en la trasnoche paranormal Antonio como siempre gracias el próximo jueves volvemos en vivo y antes de despedirte como hacen para encontrarte a vos directamente bueno para encontrarme a mí directamente primero mi página web que ahí está mi mail teléfono las investigaciones estamos haciendo las actividades que realizamos www.antonio laseras.com antonio laseras.com y las redes sociales en twitter arroba laseras antonio laseras antonio en instagram a laseras uno con el a laseras con el número uno al final y mi página en facebook antonio laseras antonio gracias por estar con nosotros super fin de semana nos vemos la próxima luminoso abrazo para todos y la próxima próximo jueves continuamos luminoso abrazo la noche paranormal qué mejor forma de cerrar la semana de trasnoche paranormal que con un clásico de nuestras historias de nuestras leyendas como pueblo latinoamericano en este caso nos vamos a uruguay castillo y de arte borda que queda en la ciudad de montevideo ubicado precisamente en avenida lesica al 5912 en el barrio de colón y hablaremos de su terrible historia todo el entorno y el propio edificio son de una belleza y de una fastuosidad infrecuentes en una ciudad como montevideo de esta manera lo describe Néstor Gandulia que es psicólogo social uruguayo e investigador en culturas populares de américa latina quien además confiesa que este es un lugar con demasiada historia como para no sentir nada 25 de agosto de 1897 Juan Bautista y de arte borda político uruguayo perteneciente al partido colorado quien además era el presidente de la república y lo fue entre marzo de 1894 y agosto de 1897 salía de la misa celebrada en la catedral de montevideo con motivo del aniversario de la independencia de uruguay cuando camino a la casa de gobierno fue abordado por un joven que le disparó según sus hijas antes de que él saliera a la misa le habían advertido a borda sobre su inminente asesinato porque ya había vivido situaciones de amenaza de muerte pero el presidente quien dicen que era bastante tosudo le restó importancia e incluso se negó a llevar guardia a la salida de la ceremonia mientras desfilaba a la cabeza de una comitiva por la calle zarandía en la ciudad vieja yendo desde la catedral a la casa de gobierno el atacante lo asesinó de un impacto de bala frente al club uruguay con un antiguo revólver la bala le dio en el corazón y el presidente Idiarte Borda falleció instantáneamente las últimas palabras que llegó a escupir de su boca fueron estoy muerto el magnicidio único en la historia de Uruguay marcó la prensa marcó los diarios marcó los libros del país pero también marcó la casa que Idiarte Borda había mandado a construir pocos años antes y de la que nunca pudo disfrutar aunque sí su esposa doña Matilde fue ella fue doña Matilde quien empezó a afirmar unos cuantos años después que todavía veía a su marido caminando por los pisos superiores y sobre todo por la torre de la casa una casa súper lujosa súper fastuosa Idiarte Borda fue elegido presidente constitucionalmente él de hecho inició la construcción del nuevo puerto del Montevideo y hasta fundó el Banco de la República Oriental del Uruguay era de origen vasco y tenía esta fama justamente que tienen la mayoría de los vascos como el estereotipo de cabeza dura de terco de tosudo si ya de por sí muchas entidades no dejan una propiedad tan fácilmente imagínense la entidad del alma de un hombre tan obstinado tan empeñado en quedarse en una casa que además le había costado tanto construir y tras el fallecimiento de doña Matilde de su señora la casa estuvo muchísimos años desocupada intrusos ocupas delincuentes empezaron a usar el edificio como lugar de escondite pero de manera esporádica y además muchos vecinos que aseguran haber oído ruidos de cadenas apuntan a que las viejas habitaciones ocultas de la mansión podrían haber servido como un sitio de detención de interrogatorio y de tortura durante la última dictadura militar uruguaya aunque de esto no hay ninguna prueba concreta por el momento todo parece indicar sostiene Gandulia que algún tipo de actividad vinculada con lo autoritario con lo militar con la tortura la detención ilegítima se realizó en esta casa porque la memoria de los vecinos y de las vecinas del barrio insiste una y otra vez de muchas maneras distintas en eso años después varias décadas después una organizadora de eventos compra el lugar una mansión imagínense amplia hermosa con detalles del siglo XIX con un jardín divino era el espacio ideal para hacer fiestones es a principio de los años 2000 que la empresa organiza una de sus bodas unos de sus casamientos acudieron varios vecinos del barrio con Lom y esa noche el personal de servicio cuentan que no había pasado antes pero empezó a sentir cosas raras cosas extrañas pero la peor porción de la torta se la llevó la novia en algún momento la novia fue al baño a retocarse el maquillaje y segundos después se escuchó un grito que puso la sangre helada al casamiento entero paralizó todo y la novia salió llorando a los gritos del baño y gritando que había un hombre completamente envuelto en sangre ahí no había nadie pero esa esa fue la última boda que albergó el castillo y de arte borda la comisión de patrimonio cultural de la nación convirtió en 2012 al castillo monumento histórico nacional y patrimonio arquitectónico así que hoy en manos del estado uruguayo la tragedia es parte fundacional de la historia de este hermosísimo palacio una historia que pasa de boca en boca que vive gracias a los vecinos y a las vecinas del barrio Colón una historia que se escribe con tinta pero más aún se escribe con sangre bebana bebana bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio en mi cuenta de instagram en arroba héctor locutor ok está el video muy fuerte de la aparición espectral en la ruta métete en mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok comentalo compartilo lo que quieras si querés suscribirte a bebanaradio triple w bebanaradio.com barra me quiero suscribir lucas estás en vivo como te va hola héctor buenas noches como estás bien gracias por acompañarnos sé que tenés una historia para contarnos si mira comento lo siguiente yo trabajo en un complejo empresarial es un complejo de muchas empresas soy vigilador trabajo en el turno noche y la cantidad de cosas que pasan en ese complejo son impresionantes muy muy heavy por ejemplo y mira ayer justamente ayer justamente cuando estaba haciendo un recorrido nocturno nosotros tenemos un una serie de recorridos que tenemos que hacer ayer cuando estaba haciendo recorridos pasé por el segundo piso del complejo y sin mentirte en plena oscuridad sin que sin que haya nadie se activaron los secadores de manos de los baños viste eso que vos tenés que poner las manos y se activan solos bueno se activaron se activaron los de hombres y los del baño de mujeres también es un es un lugar bastante heavy sin ir más lejos anteriormente también haciendo uno de los recorridos que tenemos que hacer pasé por el tercer piso en el tercer piso hay un salón grande lleno de muñecas muñecas transparentes que es de un artista que bueno no puedo decir su nombre iba caminando por ahí por ese sector y siento que me respiran en la nuca pero patente me respiran mal y me tiran del pantalón pero con fuerza hasta el punto de que casi me caí uy dios es no es es una cosa terrible y según tengo entendido me han contado que en ese lugar abajo del predio donde yo estoy trabajando se entorró mucha gente por la fiebre amarilla en el momento en el que morían de asientos aquí en buenos aires exactamente en la década del 1800 y pico era impresionante la cantidad de gente que moría en ese tiempo y cuentan algunas leyendas que debajo de ese predio hay mucha gente cerrada por la fiebre amarilla ahora empieza a cerrar todo claro te puedo contar si bueno escúchame alguna más alguna más y de escuchar gente en realidad no sé si gente pero escuchar pasos arriba de la guardia en el primer piso escuchar corridas a las tres y media a cuatro de la mañana y siempre a esa hora siempre a esa hora viste que es como que los espíritus a esa hora por lo menos los fallecidos no sé empiezan a activarse y dicen que esa es la hora de los muertos así que yo estoy seguro pero que sí esa es la hora donde más actividades se generan y vos lo viviste claro y lo viví y es más con esta ya si querés termino tengo una última para contarte hay una nena que aparece cada tanto cada muy no sé ponele que cada uno o dos meses a alguien que se queda trabajando de noche se le aparece hay una nena que dice que dice una de las personas que trabajan ahí que murió hace tiempo es una nena de más o menos unos cuatro o cinco años ponele y aparece cada tanto cuando uno está solo caminando y siempre siempre pidiendo por su mamá siempre preguntando preguntando por su mamá dónde está su mamá que quiere ver a su mamá a Dios gracias todavía no me la crucé pero en el día que me la crucé no te quiero hacer cagar todo pero recién cuando dijiste lo de la nena escuché por tu teléfono una voz no puedo cortar esta grabación porque estamos saliendo al aire pero después lo voy a chequear escuché una voz que hizo así cerca del teléfono te lo juro cuando dijiste lo de la nena te lo juro no estoy mintiendo la gente que está escuchando que nos diga porque se escucha algo rarísimo che gracias por las historias Lucas no por favor muchas gracias a vos y apenas me pase algo más ya te tranquilo que se los vuelvo a contar dale te esperamos un abrazo otro para vos muchas gracias Lucas en vivo con nosotros escucharon ustedes escuché algo así cerquita del micrófono que raro yo tuve algo paranormal en casa tres de la tarde miro a mi izquierda y veo una especie de ente o espíritu maligno que aparece en forma de un hombre pero con garras y solo el antebrazo el cuerpo eran chispas como que las manos querían pasar para este lado el de los vivos yo estaba en un ciruelo quería comer ciruelas y apareció este maldito diablo porque otra cosa no sé cómo decirlo y me fui corriendo para adentro miro para el costado y ya no estaba después de eso en ese lugar armaron un baño y la tormenta le voló el techo armaron dos piezas y la tormenta otra vez voló el techo es como si este terreno estuviese maldito hola Héctor las experiencias paranormales son comunes son espíritus de maldad en las regiones celestes lo dice la biblia es clarísimo aprendan existe dios y el diablo el mismo hombre provoca las cosas sobrenaturales al practicar cosas que no convienen yo tuve un montón de experiencias pero cuando leí la biblia y entendí me di cuenta que el diablo está vencido Cristo lo venció en la cruz donde hay maldad ahí están estos espíritus donde hay un hijo de Dios está la luz y la maldad no puede prevalecer contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok tras noche paranormal atilio está con nosotros en el teléfono directo atilio como estás hola que tal héctor bienvenido gracias por estar con nosotros queremos escucharte porque según lo que nos adelantaste una amiga tuya vivió una experiencia sobrenatural y nos querés compartir si es así este hace unos días una amiga mía estaba en la casa de un amigo sola y grabó un video este y en el video en un cuadro aparece una cara o estimula ser una algo bastante paranormal o perturbador digamos apareció una cara que si pueden detener el video no está trucado no tiene nada raro y queríamos saber qué puede llegar a hacer eso oye ella estaba sola en la casa el video de paso te pregunto ya me lo mandaste al whatsapp ya te lo envíes y te hice una captura de pantalla justo en el momento que aparecen dos ojos brillosos favorísimos Dios bueno vamos a ver el video así lo podemos compartir y si lo podemos mostrar a Antonio Laceras para psicólogo para que dé una una opinión un punto de vista y a ella le pasó algo más digo además de grabar el video sintió algo especial tuvo alguna sensación no es que en realidad no se dio cuenta lo subió una historia en Instagram y ahí empezaron todos a escuchar aparece una cara jaja y bueno a modo gracioso yo no le creí en principio dije nada esto es un filtro no sé qué y me dijo no aparece algo raro ahí bueno como siempre pasa viste medio de casualidad y lo ven los demás claro bueno el video ya te lo envié y bueno espero alguna respuesta que me puedan comentar ustedes gracias a ti Leo te mando un abrazo bueno dale otro Héctor abrazo abrazo grande chau chau ahora voy a ver el video lo voy a buscar en Whatsapp y si llego lo comparto ya en mis redes sociales en mi Twitter arroba Héctor Locutor y en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor ok señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral trasnoche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral trasnoche paranormal estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en Tudial y en la cadena de repetidoras estamos en Bebana Radio suscribite toma el link de los 5 meses 5 meses de membresía ayudanos www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandame un Whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana al 11 2784 473 suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de misterio en la Patagonia en primera persona esto me ocurrió hace ya muchos años fue una breve pero impactante experiencia en mi hogar del sur no diré de donde vengo pero deben saber que en mi hogar de la Patagonia ocurren cosas extrañas el lago que hoy es nuestro principal atractivo turístico es el epicentro de una historia de tragedia y muerte que consumió a un pueblo entero los habitantes de ese pueblo no ignoran que una comunidad satanista se encuentra muy activa en las afueras de la ciudad y las fatalidades que se resaltan generalmente en terribles incendios y todo eso sin mencionar la tasa de suicidios que a día de hoy sigue siendo la más alta en una localidad argentina pero aunque importante para tener en cuenta no fueron esas experiencias lo que les quiero contar esta noche yo no tendría más de 10 años estaba viviendo con mis padres separados alternando entre mi madre y mi padre casi a diario yo creía que esa situación era agraviante el estar alternando entre dos familias entre dos ambientes y dos estilos de vida completamente diferentes especialmente considerando lo agradable que lucían las vidas de mis compañeros de primaria pensando en retrospectiva me estaba haciendo la cabeza por tonterías uno es chico y a veces no se da cuenta de la suerte que tiene hasta que le cae la vida para tirarle la realidad para mí fue la muerte de mi abuelo fue difícil aunque todos sabíamos sin decirlo que iba a pasar pronto uno nunca está preparado para esas cosas aún si hubiéramos sabido el día exacto no hubiera cambiado mucho el cáncer se cobró la vida de mi abuelo y estábamos todos inconsolables fue la primera vez que había sentido algo así era un pibito y aunque natural es difícil para cualquiera a esa edad perder a alguien que quiere durante muchas semanas no encontraba la fuerza para irme de la casa de mi padre aún y con lo que me dolía el recuerdo sentía que tenía que quedarme todos en la familia nos cuidamos entre nosotros mi madre que quería mucho a mi abuelo se acercó a darnos su apoyo cuando escuchó la noticia viniendo a verme y acompañarnos a pesar de las diferencias con mi viejo en la familia siempre nos cuidamos la tristeza no te la saca nadie pero entre la familia se hace más fácil el ambiente era triste pero poco a poco se recuperó la fluidez el ambiente se alivianó parecía que todo iba pasando pero esa calma duró muy poco para que entiendan lo que estoy por relatar debo comentarles de cómo es la casa de mi papá la estructura está enteramente en un primer piso necesitando bajar unas escaleras para acceder a la calle la casa está dividida en dos partes las cuales se juntan en un patio pequeño que las une la mitad de la casa de mi padre que tiene dos cuartos y una salida a la calle y la mitad de la casa que era de mis abuelos que tiene tres dormitorios bien amoblados y un altillo el día que todo ocurrió me propuse ir a dormir a lo de mi abuela que venía pasando muchas noches sola desde que había muerto mi abuelo aunque estaba muy triste sentía que necesitaba mi compañía y después de hablarlo con mi papá me fui para allá me pasé días en esa casa mientras crecía no era raro lo que nunca había hecho antes era pasar la noche ahí era nuevo pero estaba dispuesto cuando cayó la noche mi abuela me llevó al cuarto de huéspedes directamente al lado de su propia habitación y al lado también del cuarto donde estaba mi abuelo mientras pasaba la última parte de su enfermedad justo en medio del techo había una trampilla que llevaba al altillo siempre la había notado pero nunca había subido mientras pasaba por debajo de ella sentí un empujón fuerte tirándome lejos mi abuela corrió a ver si estaba bien pero no me había pasado nada me pareció rarísimo y me sentía asustado pero mientras giraba el picaporte y entraba al cuarto de huéspedes mi abuela me abrazó y me recordó que siempre que tuviera miedo supiera que mi abuelo me estaba cuidando yo iba a sentir su abrazo cálido protegiéndome eso me dejó más tranquilo después de charlar con mi abuela un rato empezamos a sentirnos cansados y nos preparamos para dormir ella salió y luego yo me quedé en la cama y cerré los ojos con los ojos cerrados me pareció escuchar ruidos desde el techo pasos pasos insistentes como buscando algo empiezan a acercarse a mi dirección pasos pesados escucho como se acercan en medio de la ojuridad hacia la dirección sobre la cual yo estoy acostado pero de alguna manera cuando los pasos ya están directamente sobre el techo de mi cuarto caigo dormido como en un parpadeo la luz de la mañana me hace levantar acompañado del llamado tan familiar de mi abuela para desayunar así que me levanto y me veo con mi tío que van agarrando los cubiertos las servilletas y los platos cuando me levanto y me arrimo al comedor me doy cuenta que la puerta de mi cuarto no tiene picaporte pienso que la habría agarrado mi tío y sigo con mi día la mañana pasa con mi tío quejándose de la ineptitud de los gremios mi abuela hablando de sus novelas turcas y de cómo mi tío tenía que terminar de sacar cosas del altillo que quedaron del día anterior todas eran cosas mundanas pero que me alegraron escuchar ya que hacían la comida bastante más entretenida pasó la maliana siguió el mediodía que fue adornado por las clásicas gracietas de mi tío y también la noche que pasamos los tres juntos con total normalidad llegó la noche y mientras miraba a la trampilla que ahora cuenta con una escalera que permite subir a ella no salía de mi atención cada vez que le pasaba al lado decido irme a dormir los pasos se repiten los pasos incrementan en ritmo y fuerza y esta vez girando en círculos directamente sobre el techo de mi cuarto me duermo la mañana me despierta con su luz más temprano de lo usual y me vuelvo a despertar pero sintiéndome algo extrañado ya que en el cuarto donde dormía no había muebles me pareció raro pero pensaba preguntarle a mi abuela cuando la viera cuando me dirijo hacia la cocina para buscarla la veo parada allí y me grita aún estando a unos metros llamándome para que me despierte para desayunar le trato de avisar que ya estoy despierto pero ella me ignora encarando directamente al mueble desde donde saca los cubiertos seguida de mi tío esto me hace sentir bastante incómodo cuando me siento a desayunar con mi abuela y mi tío me doy cuenta que están repitiendo lo que me habían dicho la mañana anterior el mismo comentario de los gremios lo que faltaba sacar del altillo lo mismo de las novelas televisivas palabra por palabra me reí sobre lo bizarro de la situación pero al ver que incluso sus reacciones eran iguales a las del día anterior me empecé a dar cuenta de lo extraño que era cada reacción invariable de la anterior como si estuviera viendo una grabación del día todo ocurrió de igual forma no quise salir de mi cuarto en todo el día los chistes jocosos de mi tío se podían escuchar a través de la puerta a la hora del almuerzo ya no me hacían tanta gracia de nuevo la noche los ruidos los golpes de alguna forma me duermo la cosa se pone cada vez peor no sé cuánto tiempo pasó cuántas copias viví todos los días que me despertaba que pasé desde esa noche siempre ocurría lo mismo todo pasaba igual o casi igual mi abuela mi tío y toda persona que llegara a ver hacían siempre lo mismo cada comentario cada reacción siempre una copia exacta de lo que pasaba el día anterior pero con cada noche que pasaba las cosas empezaban a desaparecer aparatos muebles puertas árboles y ventanas desaparecían con cada día dejando solo una marca oscura en su lugar siempre faltaba algo solo la compuerta del altillo y esos extraños sonidos de la noche llamaban mi atención como siempre presentes aterradores pero intrigantes durmiera donde durmiera intentara lo que intentara siempre se repetían nada podía detener el paso de esa coreografía macabra les pegara les sacara cosas les gritara rogara todo era igual los movimientos los gestos y los pasos no cambiaban el pueblo afuera estaba completamente vacío la casa de mi padre de mi madre la calle las plazas y los locales nada solo mi tío y mi abuela restaban oh lo que parecían ser ellos cuando desaparecieron todos los muebles se sentaban sobre el aire como si se sentaran sobre cajas invisibles cuando desaparecieron los cubiertos agarraban el aire y lo apoyaban sobre la nada pretendiendo que la comida no se cayera al piso la ropa fue desapareciendo poco después no hubo día que fuera fácil ver los movimientos demenciales de lo que ya no era mi familia repetirse cada día me llevaba a llorar a encerrarme en mi cuarto hasta que el cansancio me vencía por alguna razón esos ruidos en el techo y esa trampilla aunque alimentaban ese terror y la desesperación que sentía eran casi hipnotizantes aunque me trajeran dolor prefería quedarme cerca aunque sabía que era una mala idea días después desaparecen las puertas de salida de la mitad de la casa las ventanas empiezan a desaparecer unos días más y desaparece la última ventana dejando el edificio atrapado en una casi absoluta oscuridad solo pudiendo sentir las paredes para guiarte y ya ni salir afuera un día más ni mi abuela ni mi tío siguen ahí me quedo solo el último día desaparece la última puerta noté como día a día las puertas se convertían en pared los árboles y los edificios debían haber aparecido ya pero no quedaban ventanas para ver afuera solo un pasillo incompleto con solo dos cosas restantes el espacio que solía ser mi cuarto que conectaba con ese pasillo y la trampilla a ese altillo junto a su escalera mi cabeza se siente rota mis ojos ya habían llorado todas sus lágrimas mi mente solo se podía fijar en esa trampilla ya no podía aguantarlo necesitaba sentir algo lo que fuera estaba cansado de ese vacío aunque mandara mi alma al diablo iba a subir a esa escalera sentía a mi cuerpo gritar para que no lo hiciera que no respondiera a ese condenado llamado pero lo hice trepé esas escaleras y entré al altillo era un espacio grande lleno de polvos y telarañas como si hubiera sido abandonado durante décadas la ventana que tenía ese cuarto mi única fuente de luz me dejaba ver lo vacío que se había tornado el mundo que ahora habitaba pero ese pensamiento se interrumpe ante la presencia de una neblina espesa gris y pesada acercándose rápidamente desde la otra punta del altillo la luz parecía perder su color ante su toque quitándole cualquier rasgo a lo que fuera a lo que toque todo lo que la niebla tocaba dejaba esa marca oscura yo me arrincono en una de las esquinas del altillo mientras esa neblina se abalanzaba sobre mí acompañada de esos pasos que ya no tenían un techo que me protegiera estaba solo estaba atrapado me iba a morir ahí mismo pero de repente mientras estaba acurrucado y llorando en el piso sentí calor en mi pecho que me trajo tranquilidad el torrente de neblina se frenó en seco antes de alcanzarme como si chocara contra una pared sentí unas manos grandes y tibias sobre mis hombros me despierto de repente mi abuela mi tío y mis padres estaban a los pies de la cama al parecer esa noche estuve gritando y retorciéndome mientras dormía todo había sido una pesadilla después de que me tranquilizara me levanté y salí de mi cuarto la trampilla estaba abierta y mi tío se preparaba para sacar unas cosas de ahí arriba yo con miedo pero sintiéndome a salvo de aquella pesadilla le ofrecí subir y ayudarlo al subir a pesar de lo que puedan creer me di cuenta de que era exactamente igual a como me lo había imaginado la ventana daba la calle contigua el polvo y las telarañas eran iguales mientras ayudaba a mi tío a mover cosas es él quien me indica que en el piso del altillo había una inmensa marca oscura como si fuera una quemadura que apuntaba a mi cama esa mancha que no estaba el día anterior años después supe que en el terreno donde hoy se sostiene el hogar de mi abuela el primer hotel que se inauguró en el pueblo ardió en llamas todo por circunstancias misteriosas nunca supe que fue lo que me ocurrió esa noche lo que si sé es que mi abuelo vino a salvarme aún desde el otro lado donde sea que Dios lo tenga y lo guarde después de todo en mi familia siempre nos cuidamos la tristeza no te la saca nadie pero el misterio aún sigue aquí esta historia es completamente real Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celo es la radio llegamos al final gracias por estar conmigo siempre gracias por el aguante mañana descanso salen al aire historias en Bebana Radio en concepto hasta el partido el fin de semana descansamos el lunes volvemos en vivo con otra trasnoche estén atentos el domingo a la noche día del padre domingo a la noche bueno feliz día del padre para todos para los que no lo tienen a recordarlo con alegría para los que quieran este domingo a la noche voy a estar charlando en vivo si quieren salir al aire si quieren salir al aire para el programa del lunes como acá tenemos una línea y a veces llama mucha gente al mismo tiempo y queremos que salgan todos al aire yo te llamo el domingo a la noche y podemos grabar la charla telefónica para que salgas al aire el lunes si tenés ganas de participar con tu historia paranormal escribí ahora la palabra vivo al 11 27 84 107 3 y poneme doctor llámame el domingo a mi y yo te llamo el domingo hoy quiero cerrar distinto diciéndoles gracias a todos los que hacen el programa gracias Alejandro Biocchi gracias Silvina Núñez gracias Ariel Gauna gracias Miriam Arcerito gracias Maxi Alarcón gracias Lucía Fabiana gracias Agus Pirra gracias Romina Mazur gracias Maxi gracias José Luis D'Amico gracias Emanuel gracias Antonio gracias Meche gracias Erick Insaurralde gracias Charbelita gracias Agustín Leiva gracias Dana Fleiser gracias Lolita gracias Fabián gracias Dani Yakuza gracias Rubén Consolazione gracias Javier Corigliano gracias Darío Morrison gracias a cada uno de ustedes que de verdad le ponen el corazón a cada una de estas noches paranormales de nuestro ritual buen fin de semana para todos me voy a canal 26 nos vemos el lunes a las 10 de la noche en la super trasnoche paranormal buen fin de trasnoche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche la noche paranormal aguanten trasnoche paranormal te escucho todas las noches desde Van Ciel la verdad está muy buena la radio vamos suscríbanse bien bien las 10 de la noche a las 11 de la noche todas las 11 de la noche